Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yuluga Regens Bienvenidos a la hora de Tuiling Princess HD Y aquí tenemos Link, que nos han transformado en lobo y vamos a ver ahora qué ocurre Mira, estamos aquí encerrados, no me puedo mover ni nada ¡Está acá! ¡Está abierto! ¡Está ahí engancha! ¡No puede! ¡No puede nada! ¡Está ahí! ¡Vac! ¡Vac! ¡Maldiendo, cabrón! ¡Está guapo! ¡Yo me lo tiraba y todo! ¡Tiene hasta solete la oreja! Mira, está que la princesa de este mundo, es como la princesa cerda Mira qué chula es, mira cómo se ríe, mira, usa un colmillito, entonces simpática la cara ¡Por fin te encuentro! ¡Uy qué miedo hice! Como un perro rabioso, eh Esta se corta bien, eh Ya no eres humano, eh Mira, 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 mira Vale, ya estás libre, chaval Bueno, lobo Esta es magia pura, eh, magia auténtica, eh Pues sí, me gustaría saberlo Con su colmillito, eh Qué brazo más largo que tiene, eh Venga, pues vamos, vamos, a ver qué me cuentas El amigo mola chulísimo, qué lástima no tenerlo, eh Pero bueno, más no se puede hacer Aquí una caja o algo Esta, mira, mira, excavada Mira cómo excava, eh Jole, puto amo, eh El link lobo Y que te ven las orejas Cursa este para llamarme el entendido Pues venga, vamos Like ¿Te llamo? Vale Pues vámonos, mire qué gracioso, eh No sé, me recuerda mucho a Camille Que no tiene No tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Pero Pero no sé En esta versión HD me recuerda mucho Mira cómo se ha enganchado, eh Anda, vámonos Qué guapo, eh Hay mucha gente que no le gusta Por ejemplo, a Mega Key no le gusta este juego No sé por qué Según él dice que le parece un juego muy aburrido Claro, por los F finales, vaya Oh Vaya, vaya ¿Qué será esto? Te voy a enseñar algo interesante Ahora es una bestia, ¿verdad? Pusas aquí para usar las percepciones más Y ver lo que los humanos no pueden ver Es un guardia, ¿no? Ah El tío Zusta Es como un fantasma, ¿no? ¿O qué? A ver si nos explica esto que es Esa era el ánima de un soldado ¿Será alguien del otro mundo? Claro, porque están los mundos en paralelo, ¿no? Está el mundo entrelazado con el otro, ¿no? Debes de Cezo Me voy a enganchar arriba, pero al final Mira Mira que chungo la araña Dale, dale caña Esto es muy mangué para atacar bichos ese, ¿eh? No puedo subir por ahí ni nada Es que ¿cómo voy a subir ahora? Ah, sí se sube, vale Vamos Vale ¿Recuerda cómo luchaba en humano? Muy bien Vale, me he metido por ahí otra vez para nada Vamos, anda ¿Esto qué es? ¿Ya ha caído? ¿Y esto? ¿Esto qué va a ponerlo en algún sitio o qué? Mira, hay otro bicho y mangui eso, ¿eh? Ha muerto Hay muchos cráneos, no sé para qué será Supongo que será de adorno, ¿no? Tal cual Bueno, pues el agüita la mierda, ¿no? ¿O qué pasa? Porque por ahí no puedo hacer nada Se me engancha eso ahí, pero... Ah, no, que ha entrado agua Vale, vale Ya podemos dar nada por aquí arriba Mira, hay un ánima Hola Venga Esto por lo menos me lo le dé un toque, vaya Hay un ánima de un soldado Escuchar Esas cosas negras, ¿dónde han salido? ¿Y cómo vamos a salir de aquí? Cosas negras bien oscuras Qué simpática la tía, ¿eh? Venga, hasta aquí dice Aquí hay mucho visillo mangui, ¿eh? Mire, ya me están pegando A ver, los hijos de puta Venga, pues con esto ya se debe de ir el agua Y pasamos para adelante, a ver Ya está abierto, vámonos Corre, corre, lobo, Lin Corre, corre, lobo de Lin Entra, no tengas miedo A ver qué dice este Por favor, sí, 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 sí Un suelo de abrazo De buen corazón Que alguien me salve a estos monstruos Este debe ser El castillo de Irule, ¿no? Mira, un corazón Claro, hay cosas brillantes En el suelo, ¿no? Mira, eh, ah Con la visión esta De un imácebe Yo no veo aguacito rato Hola, more choza More moza No En el castillo de Irule En el castillo de Irule Seguro que estamos, ¿eh? Hay aquí una Una gorda lía, ¿eh? Esto Tendría que subir para arriba El toro Este voy a saber Que al colega Neiros Que ha vuelto por aquí a la vida Nuevamente ¡Hala! Un desastre, dice Y Ha vuelto a la vida, ¿eh? Y ya está Y quería que se hiciera Más vídeos más largos De De este juego Que me parece bien Lo malo es que El tiempo yo tengo Para subirlo En mi ADSL Para subirlo Pero Sí, yo intento Hacer más largo Seguro vaya lloviendo Un momento Si yo sé Que tengo que hacer Vídeos largos Que hay que hacerlo Pero Hay a veces Que no puedo hacer vídeo Tan largo Sin tener fibra Es un poco rollo Por cierto Va desnuda Pero refiero A la tipa extra Princesa No tiene Neiros Ay, ¿qué se le va a hacer? Yo te enseño Onde pisar Tú fija el lugar Y salta Onde estés Venga Joder ¿Qué coño Te ha pasado a ti? Que te has quitado De repente Y todo Que no sé Que no sé Que ha pasado De verdad Espero no caerme Más veces Como zarta Con el lobo Que guay Pues espero Que no me dejen caer Que está esto Muy harto Que te duerme Niña ¿Y cómo quieres Que pase? Pregunto Mira, con la cuerda Floja ¿No? El lobo Con la cuerda Floja Y todo Esto sí que es futuro Bueno, es que Que ocurre ahora Cuéntamelo Todo Hay vampiros Hay vampiros Han muerto Ya y todo La música Me recuerda Mucho a la de Silent Hill Esta música Es muy Silent Hill Pero ¿Cómo quiere Que suba? Es que no sé Subir Niña Joder Por favor Ayúdame A ver Con la patita A ver si Con el ánimo Hay algo No sé Cómo subí Exactamente Aquí No Otra vez Con que no sabe Que es este lugar Pues no lo sé ¿No? Bueno, yo sí lo sé El castillo de Irule Vaya Anda que yo también Estoy mal de la cabeza Ya hemos salido El castillo Ahí está Tien fuerza Y todo El castillo de Irule Hombre Por supuesto Mira El castillo de Irule ¡Venga, vamos! ¿Es la princesa celda? El tío está asustado y peido, ¿sabes? Hay que empujar. ¡Venga, empuja! Me recuerda a la loba de Ocami porque, claro, es que es muy parecido los colores. ¡Ya vente para! ¡Ha muerto ya los ruidos más raros que tiene! ¡Mira que está aquí todavía! Yo me voy. Yo te voy a poner pelea con el párraco ese. Una pecha de párraco y haciendo un ruido, ¿eh? Un ruido infernal y todo, ¿eh? Ya creo que ha muerto uno, ¡vamos! ¡Vente ya! ¡Anda! Al final lo viste que mata y todo, ¡eh! ¡Ya está! Es un momento muerto y todo, ¡eh! ¡Mira que ha salido algo! ¡Ah, una mierda esta! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 Yo me subo, ya está. Te voy a poner a pelear. con los murciélagos caras fregona eso, que pasa que tiene una fregona en la cabeza hostia esta estructura cuanto me recuerdo al isco tío, los castillos por dentro destruiré la caja algún día, mira yo creo que casi me va a estar pasando ella y todo esta será la princesa cerda o no, o será otra persona este juego tiene muchas más texturas, sabe que es malo este juego tiene muchas más texturas que el original a no, la princesa cerda migna que bonito es el lobo de Lin, ¿eh? me recuerda a Sonic Lobo y todo, ¿eh? pero no tiene nada que ver uno con el otro princesa de Crepúsculo ¿qué ocurre? cuenta una vez fue el tirano de las sombras que ganando, vamos le ha convertido en uno de esos demonios bajo las nubes oscuras del ocaso va a contar la historia, ¿no? vea, salpicón, ¿eh? ahí está la princesa cerda ya, ya, todo éxito de bicho, ¿eh? joder parece que tengo una cara a los escudos, ¿eh? los dos ojos paraontinuar fue hastaeral, como si fuese los trico o algo Ya, ese sale en el Rule of Wario Es como si fuese el jefecillo del juego Que feo que el cabrón Este si que tiene un montón de efectos Lo ha puesto en el casco Debí elegir por todo mi reino Vida o muerte Así que se rindió y no tal cual No, no, no Supongo, supongo Que se habrá rendido Lo que pasa es que no lo dirá tal cual Princesa Cerda Me llamo Cerda Cerda No sé, he he El vía que le ha pegado Uy, da prisa, dice Ahora quiere que se corre Asustado y todo ¿Dónde quiere que vayamos? No sé A ver dónde vamos Ya viene los guardas Pero si los guardas no pueden verme Qué peligro hay de ellos Ya os dijo la tipa esta Podrían ver los bichos de sombra Pero a mí no Ahora de repente Cuidadme vayan a ver De repente Aciente la cabeza ¿Van a ver ¿Van a ver? A ver Si înjuntai ¿A dónde me ha mandado? Allí está el cuarto que está transportándome ya Pero sigue siendo un lobo, ¿no? ¿O soy ahora un humano? Y mi espona, ¿dónde está? Mundo de la sombra Bueno, pero ya está Mundo de la sombra Ya me sigue y todo, ¿eh? Pfefeo lo de chamaca, verdad, ¿eh? Pfefeo lo de chamaca, verdad, ¿eh? ¿Dónde quiere que vaya? ¿Al puente? ¿Al poblado? Es que no tengo ni puta idea Ya Bueno, me entro aquí Supongo que los reinos asombran, ¿no? Que lo que interesa es ver pueblo, ¿no? ¿Puedo subir para arriba o algo? No Pues luego con la gatea Ay, te imagines que sube para arriba Con sus patillas Seca para ahí y todo, vamos Hostia, la ardilla Ah, la ardilla está hablando ¿Y por qué está gruñendo? Ya La ardilla que está patitieza en el interior vídeo, ¿eh? Se han llevado los niños Y todo así me tosó un pederazo Los putos orcos, ¿eh? ¿Qué hago yo aquí ahora, tío? Porque esto Ni puedo entrar ni puedo cenar Bueno, no 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 el monstruo ya me dice que dice hombre que no soy ningún monstruo muy bien, vamos a montarnos a ver si te vas a suicidar y todo este que me va a ser halcón y todo que dice loco ahora quiere pelear, no has pelear en tu puta vida ni para defender a tu hija y quiere pelear con tu lobo que quiere ayudarte que hago yo, que nos va a matar el águila y todo joder y el castillo te pido ayudar, te ha atacado el azor ¿verdad? poco puedes contraer te pido disculpas, es mi amo el que está llamándole para que te ataque puedes acercarte con cuidado por detrás y darle un susto por detrás y todo muy chico la granja y todo eh, como venga el chollo ahí nooo, si había salido todo aquí, mira nooo, si había salido todo aquí, mira es más tonto eh vamos con ella un escudo al fin el señor escudo ¿Dónde estás? Escudo está allí arriba Oye, esta gente ya sabían escondido Que todos están escondidos Podrían salir por ahí temblando o algo, ¿te imaginas? Joder, tío, qué mal Ya tenemos un escudo ahí Oh, qué chulo con el lobo, ¿eh? Pulsa ZL para defenderte Se quema con el fuego, ¿vale? A ver, pero si no podemos defendernos ¿La espada está aquí? No, ¿no? Quería curarme o algo Digo, a ver si hay algo aquí para curarme Nada que va a haber aquí Bueno, pues ya está, no me salgo ¿La espada dónde está? No sé si supone que había aquí una espada O salgo por algún lado O qué coño está pasando Está claro, hombre Por la ventana, me cago en la puta ¿Qué ha sido el ruido ese? ¿Habrán sido los niños que han vuelto? Voy a hacer otra ronda Quédate en casa He dejado la espada de la familia real Dirul en el sofá Dáselo al carne y paz ¿Dónde está el hilo del pobre y todo? Y el pobre con cadena y todo A ver, me voy a asomar A ver los locos estos A ver qué me dicen Me van a liar Me van a hacer de todo Mira, está aquí Te tengo, Monstruvil Hostia, no Que viene por mi todo Ah, que bonito un lobo a la luz de la luna ¿Tú eres alguien del pueblo? No creo Ay, esos ojos deben de tener Una percepción maravillosa Cuando pulsa X Y se espera Y me vuelve loquita Mira, yo me metí en toda la caza Y todo, de repente Qué buena traducción del juego Mira, la espada Ya, ¿cómo lo tenéis? ¿Cómo la? La espada de Ordón Espada formada por Mois Pareciendo en los contributos A la familia real Venga, bueno ¿Dónde salimos, tío? Acabando aquí Que ni pone acaba ni nada Tengo que yo darle Intuirlo Este juego está bastante guapo Ya veis Quería grabar otras cosillas Quería grabar también Creo que grabaré un poco De Dragon Ball Butoke Y me veré el Capi de Gotham también A ver qué ocurre Bueno, pues ya está Vamos llegando al bosque Supongo que a las cascadas Supongo que esta va a tener que atravesar el portal No Aguardad Acudí a mi fuente Anda, la fuente no está hablando Pues esta figura ha sido alterada Pobre de la sombra Acercado Ya ¿Qué es eso? Cuidado Un ser a sombras aproxima Alguien chungo y todo ¿No? De repente No, un jefe ¿No? Mira, pues matarlo Ya ha caído Vaya porquería Mándame otro Vaya De repente ¿Qué es eso? A ver si va a reventar Y vamos a morir todos Hostia Mira, parece la princesa Mononokito Es como Una deidad Intrépido joven Soy uno de los cuatro espíritus Que cortó la luz a estas tierras Me cede el mandato a los cielos Mi nombre es Latoan Ese demonio Busca el poder de la luz que poseo Era un ser de la sombra Va a contar una historia Los otros espíritus de luz Que viven en Hyrule Fueron ya despojados De su luz Por estos demonios Ah, mira, hay otro espíritu más Las tierras que poseen Están cubiertas Por las nubes de los cazos Forman ya parte Del dominio de la sombra Si permanecemos impansibles Pronto el tirano a la sombra Suyugura todo el mundo De la luz Es un poco paranoia este juego La verdad Pero me gusta que se sienta en plan oscurillo Para salvar nuestro mundo De esta amenaza La luz perdida Debe ser restituida Así les voy a instalar Los tres espíritus Atrapados en el dominio de la sombra Y el único que puede hacerlo Soy vos Aún no habéis descubierto Vuestro verdadero poder La música mítica de Cerda Aquellos que fueron transformados Por demonios de sombra No pueden volver a su forma original Salvo que volváis al bosque de farones Donde os transformasteis Y resultéis al espíritu de la luz Podrá volver a vuestra forma anterior Bueno Pero ya está Me he quedado igual Un pequeño laxus ¿No? Y ya está Estás contento Bonita historia Que me has contado Esto que los trotamúsicos Todos los trotacuentos Ya, ¿no? Otros trotamúsicos Y todo Bueno, pues atravesar puentes Supongo que habrá que atravesarlo Y está para adentro Sí, vamos a entrar Tía, me han cogido a meter para adentro Del tirón Mira este otro bosque ahora Mira la tía con el escudo Como máscara De la espada De la espada Que es la arma más implora De este mundo ¿No? Y te la voy a cortar una oreja Otra pidiendo más cosas Las cosas que le piden es salvarlo Y todo En fin Yo me despido ya Os dejo aquí Espero que hayáis disfrutado De este grandioso capítulo Y hasta la próxima Yo me despido ya Yolguines Suscríbete Dale a like Compártelo Si también comentas Con pasión Te contestaré A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.